La Mujer La Mujer Ay, corazón espinado Ay, como me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado No me olvides de hacer que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Mucho, guichanguitos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cómo me duele el olvido Cómo me duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón inspirado 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 Corazón inspirado